¿Por qué tenemos ombligo? ¿Para qué sirve? Las personas antes de nacer, mientras estamos en el vientre de nuestras madres, no nos alimentamos por la boca. ¿Qué va? Nos alimentamos a través del cordón umbilical. Este cordón, que une a la madre con su hijito, es el encargado de llevar el oxígeno y los nutrientes al bebé. Y gracias a ellos, éste puede desarrollarse y vivir. En el momento del nacimiento, el médico corta el cordón umbilical, ya que el bebé puede empezar a alimentarse por vía oral. Es decir, puede alimentarse por la boca, como todos nosotros. Una vez cortado el cordón umbilical, un pequeño trocito queda en el bebé, pero con el paso del tiempo, ese trocito se cae. Y se nos queda como recuerdo de cuando aún estábamos dentro del vientre de nuestra madre, esa cicatriz. Ese agujerito al que llamamos ombligo. Seguro que a partir de ahora, cada vez que miréis vuestro ombligo, recordáis a vuestra querida mamá. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV.